Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Xulato y vamos a continuar con Assassin's Creed 3 con nuestro amigo Desmond, retomamos ahora el papel en la América Colonial y a ver que nos depara, a ver que secretos descubrimos de dos visitantes buenos, satélites y dentro vídeo Muy buenas y continuamos con Assassin's Creed 3 y vamos a seguir haciendo un poquito de historia a ver si desbloqueamos algo más interesante Sí, claro, pero me refiero que yo pensaba que los barcos empezaban en el Black Flags, no en este ¿Se han llegado 55 libras solamente? ¿Tanto corre para 55 mierda de libras? ¡Qué hijo de puta! ¡Cómo matan gao! ¡Mierda! ¡El puto almanaque! ¡El puto almanaque! ¡No! ¡No le robes a la vieja! ¡El almanaque! ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡Corre! ¡Ya! ¡Ya me voy abajo! ¡Ya me voy abajo! ¡Aresado! ¡Tú sal del medio! Puto almanaque cuesta, eh, cogerlo ¡Hola, Charles! ¿Sabes de la mujer misteriosa? Dicen que ha estado causando problemas fuera de la ciudad, en un pueblo llamado Lexington Pues era donde empecemos la búsqueda ¡Vamos a coger un caballo! ¡Vamos a coger un caballo! ¡Súbete al puto caballo, anda! ¡Eh! ¡E cheesyos! ¡Eh! ¡Eh, je, je, je! ¡Eh, je, je! Que no tenemos ganas de bronca todavía Si fueras Exio Pues a lo mejor sí Que me liaba a hostias Con todo lo que pillo hace por medio Pero este tío Una mierda Mira si no sabe ni saltar No sabe ni hacerle saltar al caballo Una puta verja Ah sí, sí sabe Pero la tienes que pillar De frente Joder, sí que está lejos eso, ¿no? Eh colega Bueno mira, ya hemos llegado aquí Vamos a ver que nos venden Vamos a ver que tienes ¿Quién va a comprar una espada ropera francesa? Nadie en su sano juicio Compraría algo francés Secuencia 6 Secuencia 6 Secuencia 8 Ah mía, bombas de humo ¿Cuándo puedo cambiarme los atuendos? Porque tengo los atuendos Calla hombre, no me jodas Está todo bloqueado Pero ¿A qué nivel se desbloquean las cosas? He perdido el caballo Y mi caballo Ahí hay uno Borracho o no A que te rasgo Puta A ver caballo ¿Sabes saltar? ¿Sabes saltar o no sabes saltar? Puto caballo Joder Puta mierda de caballo Ay, aquí sí Oh No A ver, ¿dónde está el puto Lexington ese? El punto amarillo ese Hola señores Ah, yo estoy aquí de paseo con mi caballo Por dios ¿Pero dónde está el puto punto amarillo? Ah, mira, ya estamos llegando Hay desplazamiento rápido Hay un puto desplazamiento rápido Por no abrir el puto mapa Cago en la hostia Bueno, a ver Nos hemos divertido, ¿no? De remedio Oh, región de caza Vale, vamos a ver Yo diría que por aquí Ay, se cansa el pobre caballo Hola, buen señor ¿Puedo matarle? Va muy lento Vamos Vamos Si hace que tu caballo corra Esa gota Deja de correr Queda en por culo el caballo A ver si revienta Venga, hombre Vamos Aquí me di ahora ¿Qué? Se ha llegado bien, ¿no? Cabrón ¿La has encontrado? Ha acampado No demasiado lejos de aquí Excelente Cuanto antes acabemos Antes podremos cobijarnos del frío Voy a mierda, Asa Sin que tiene frío Iremos más Me temo que tengo malas noticias, señor Sí Brado que insiste en que vuelva a mi puesto Le he suplicado, pero ha sido en vano No cabe duda de que aún sigue furioso por perder a Pitkarn Por no hablar de la vergüenza que le hicimos pasar Hijo de puta Haz lo que te pide Entre tanto, veré cómo puedo liberarte Lamento causarle molestias No es culpa tuya A ver, la tía, ¿dónde está? ¡Hey, hey, 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 hey! Vamos a parar un momentito Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo Acordaos que abajo tenéis el botón de suscribiros Y de continuar Y por aquí irán saliendo, no sé de dónde las voy a poner Por lo largo de la pantalla Salen nuestras redes sociales En Twitch, en Youtube y en Instagram Así que, venidos Que estamos mucho rato juntitos Sed buenos y continuamos Hasta ahora Llegamos tarde Las brasas están calientes La nieve está removida Anda cerca Maldición Nos han dejado sin caballos Huellas redientes Deben ser suyas Parece que ha subido a terreno elevado Por los árboles y no por la nieve No se ve nada Bien Maldición Estoy aquí, amigo Dice terreno elevado Venga, vamos a terreno elevado Es que con la visión no se ve nada No, no se ve nada con la visión Pues nada, sigamos Sigamos subiendo A ver, si rodeamos la zona verde Seguramente tarde o temprano la encontraremos Hmmmm Hmmmm Ay, perros ¿Dónde está? No la veo por ninguna De mierda Es así que no sabe subir un puto Un puto tronco Se cae Inútil Tú, sal del medio ¿Pero por qué te caes? ¿Y dónde estás, tía? ¿Por qué te escondes? Mira, ahí hay algo Uh, ve, 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 ve Subí a terreno elevado Es que terreno elevado Hijo de puta Hijo de puta Se me ha acabado el puto perro No la veo 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 Mierda 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 Mantente cerca de tus aliados Pues que venga, coño Que se mueva Es que no hay nada más elevado Esto Esto Mierda 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 He visto que se movía algo por aquí antes Un momento Yo veo a la tía, eh Mírala ¿Vale? 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 Espera aquí Maldición ¡Espere! ¡Vuelva! El puto Heitan De lo Heitan soy yo Vamos a hacer una pausa Y ahora continuamos detrás de la India Sed buenos, sed felices A esta hora ¡Vuelva! 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 ¡Vuelva!